Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os traigo todas las tareas de Tappy, consiguiendo además el logro o trofeo contable experimentada. Lo primero que nos pedirá Tappy es comprar una cafetera en la cafetería Joblin. Podéis elegir a Rai como mentor asignado para que la podáis comprar en cuanto la veáis, obteniendo su deuda pero también el tick de validación de la tarea de Tappy. Una vez volvamos a las oficinas centrales nos dará su segunda tarea que consiste en superar tres combates seguidos sin que te hagan daño. Muy autoexplicativo, simplemente terminad tres combates evitando que os toquen. La tercera tarea consiste en derrotar a la gran estrella del rock Joblin, por lo que como bien indica el enunciado debemos ir a la zona Joblin para que en algún momento encontremos una puerta con un tick, donde se encuentra la consolidación de esta petición de Tappy. La siguiente tarea consiste en apagar cinco incendios con agua. De manera natural nos darán muchísimas pistolas de agua, la cosa es encontrar antorchas y hogueras y dispararlas, para apagar el fuego de cinco, para conseguir completar la tarea con éxito. Nuestra próxima tarea consiste en ganar 60 dólares de una única conversión de StixCoin. Nos dirigimos a esta zona y veremos que ahora en las tiendas se puede pagar con criptomonedas o dólares. Simplemente ir ahorrando criptos hasta conseguir los suficientes para poderlas transformar en 60 dólares. Son unos 21.000 criptos los necesarios. Llegamos así a nuestras últimas tres tareas. La número seis consiste en comprar tres armas en un recorrido. Fácil comprar tres armas en las tiendas. Si queréis hacerlo muy rápido, asignad a Tappy Dementora y ésta hará que os recarguen automáticamente las armas al comprarlas. La siguiente tarea consiste en abrir 12 cubos de entrega en un solo recorrido de mazmorra. Yo recomiendo hacerlo en la mazmorra Joblin, ya que es aquí donde aparecen muchas cajas, pero sobre todo el jefe final de esta zona, cuando se ponga muy loco, empezará a salir disparado. Pero cuando termine su locura dejará caer dos cajas cada vez, por lo que podéis hacerlo las veces suficientes hasta conseguir completar la tarea. Y llegamos así a la última tarea, que consiste en superar todos los niveles hasta la planta cuarta sin gastar dinero. Aquí os recomiendo que asignéis Dementor a Swamp, ya que él nos robará algún artículo de la tienda siendo estos muy útiles, si nos dan vida, claro. Llegad hasta la planta cuarta sin gastar nada y listo. Obtendremos así el logro o trofeo, contable, experimentada y la última habilidad de Tappy. Espero que os sirva de ayuda, suscribíos para más porque me ayudáis muchísimo y pasad un buen día. ¡Gracias!